Solo había desesperación Para todos los trabajadores o trabajadoras de la vida Aquellos que laduran más de 16 horas todos los días Va hoy en la más importante de su campaña profesional Aguardando a Sergio Sanders Estará listo para fundista El don acertijo, acompaña a Matías Franco Rincón azul para él Y la ficha técnica de Charito Se llama Matías Ezequiel Franco Que nació el 17 de diciembre de 1987 En Capital Federal y tiene 21 años Registró un peso de 72 kilos 400 Debutó en 2008 cuando le ganó por puntos en 4 vueltas A Cristian Ríos en Avellaneda Su última presentación fue el 5 de septiembre de 2009 Franco venció por puntos en 12 vueltas A Ricardo Género en Dolores Su récord está compuesto de 8 victorias Tres de ellas por knockout Una derrota y un empate Le ganó a Javier Maciel Empató con Francisco Mora Y perdió con Ricardo Género Conocen una historia El plano de Matías Franco Señoras y señores Sergio Sanders Sergio Sanders está en el ring Sergio Sanders Sergio Sanders Se acabó, se acabó Técnico, técnico, técnico Técnico mis amigos Se ha ganado Sergio Sanders Ha ganado Sergio Sanders Aquí está Sergio Sanders El muchacho que no hace mucho dejó el remis Porque dijo Quiero ser auténticamente un profesional Representante de Capital Federal Se mete en este desafío De apuntar Hacia los campeonatos argentinos Y sudamericanos medianos Salta de división Le mete Quilaje a su peso Le mete más, más A su estructura atlética Y está en los medios En la ficha de Charito Se llama Sergio José Sanders Él nació el 23 de junio De 1979 En Capital Federal Y tiene 30 años Registró un peso De 71 kilos 50 gramos Debutó en 2005 Empatando en 4 asaltos Con Diego Díaz Gallardo En Santiago del Estero Su última presentación Fue el 30 de mayo del 2009 Donde Sanders Perdió por puntos en 10 vueltas Con Fernando Pereira En la provincia de Córdoba Su récord Se compone de 16 victorias 11 de ellas por knockout 2 derrotas Y un empate Es doble vencedor De Pablo Medina Perdió por knockout técnico En dos vueltas Con Ulises López Estando en juego El título argentino De la categoría Mediano Juniors Conocen las historias Es la pelea central Momento cumbre Para Daniel Santibáñez En la pelea estelar De la noche A la distancia De 10 ramos Y dentro de la categoría Mediano Se enfrentan En el rincón rojo Nacido en Capital Federal Con un peso de 71 kilos 50 gramos 7 1 50 gramos Sergio José Sanders Y en el rincón azul Oriundo de Capital Federal Con un peso De 72 kilos 400 7 2 400 Matías Ezequiel Franco Es árbitro de este combate El señor Carlos Baez Son jueces El señor Ramón Cerdán El señor Carlos Escarilli Y el señor Héctor Primirano El fiscal designado Por la Federación Argentina De Box Para este combate El señor Luis Doffy En la pelea estelar De la noche A 10 ramos Categoría Mediano Ha llenado muy bien La división Y la estructura Del que sube Sergio Sanders Tiene talla Y tiene físico Para meterle Casi 3 kilos más A su quilaje habitual De competencia Vamos a tener cuidado Con los golpes Bajo Con las cabezas Cuando yo digo alto No pegan Y cuando digo abre Un paso atrás Suerte para los dos Buena pelea Abajo Tan solo tiene 21 años Matías Franco Vamos Él cuenta con 10 peleas En el campo profesional Abajo Les recuerdo Que en la coordinación Estará Don Miguel Herrera En Santa Segundo Abuela Primera Y ahora Y ahora Y ahora sí De campana A campana 10 más vueltas Es la pelea central El pantalón blanco Para Sergio Sanders El pantalón azul Para Matías Franco Sanders Viene de una racha adversa De dos heridas Que lo relegaron En sus últimas competencias Cuando digo heridas Digo cortes Franco en la última Se sacó de encima Su único vencedor Ricardo Género Y atención Mete bien por dentro Y replica Sanders Quieren darle pelea Caliente En el golpe Por golpe Sacó un buen resultado Ante Francisco Maciel Matías Franco Era una pelea De pronóstico Reservado Como es esta Y aquella vez Le postergaron La victoria Por knockout técnico Pero Impuso madurez E impuso resolución Para conseguir Como bien Les decía Charito La victoria Más importante De carrera Y hablando De madurez Franco Realizó Diez vueltas Con Francisco Mora En Río Gallegos Aquella pelea Terminó Empatada Sanders Tiene más línea Quizás Más recursos En lo técnico Vamos a ver Si lo aplica Cuando digo Sanders Digo el de blanco Cuando digo Franco Digo el de azul Cuello y Martínez En la esquina De Sanders Los Godoy En la de Franco Fintea mucho Antes de sacar De izquierda Sanders Un round Donde cada uno Quiere saber Qué tiene Nantesí Ninguno propuso La fricción El golpe a fondo Hasta el momento No es seguro El llaveo Y el toqueteo De Sanders Sanders Perdió Una pelea Con Fernando Pereira Que venía Ganando Algalope Y que luego Por una herida Resignó En modo polémico En el reparto De puntos Alto Alto Campana A los rincones Los manda Báez Sergio Chearito Prepara Su corresponding Debanko